¡Es el gusano, chicos! ¡Y no tiene un ojo! ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te ha hecho eso? ¡No te preocupes! ¡Esto es normal! Estaba jugando con mis hermanos y uno de ellos me golpeó en la cabeza Que por cierto, hoy no podré hacer el minijuego Pero te dejaré la puerta abierta para que puedas seguir avanzando Por cierto, ¿por qué te veo doble?